hola hola en este vídeo os quiero enseñar la planta de la cual yo muerdo la raíz que es la cual que yo muerdo la raíz se llama Daucus carota o zanahoría silvestre y después de lavarla como veis está está limpia de tierra voy a ir mordiendo después de morderla queda así una planta buenísima me encanta pero buenísima raíza y sienta raíza en primavera engorda la raíz en primavera germina en septiembre o en octubre él florece a final de primavera a principio de verano esta es esta de aquí es su flor no sé si se puede llegar a ver que hay una flor y ahí está eso ahí se ve da una flor blanca y dirán yo eso no me lo comería bueno pues no se lo coman otro día otra gente dirá yo nunca lo he probado otro día ni por qué a ver por qué porque es buena simplemente es buena pues como el agua hidrata pues esta planta mejora la vista así de claro como el agua esta planta mejora la vista y por qué mejora porque tienen propiedades que mejoran la vista similares a la de zanahoria pero más potenciadas bueno un saludo y nos vemos a la próxima